¡Hola! ¿Cómo está mi gente hermosa? Bienvenidos a la cocina de Ale. Hoy vamos a colorear huevos para este día de Pascua que se acerca. Los ingredientes se los dejaré en la cajita de información abajo. En una de estas ollas vamos a poner a cocinar la mitad de una remolacha, la dejaremos cocinar hasta que tenga el color que deseamos. Vamos a cocinar el perejil cuando ya esté cocido, vamos a licuarlo, pasamos el agua de color a los platos, luego vamos a incorporar los huevos y los dejaremos el tiempo necesario hasta que tengan el color que nosotros deseamos. Es la primera vez que me atrevo a hacer esto en casa así que me encantaría saber su opinión. Yo estoy usando la cúrcuma en polvo, si ustedes encuentran la raíz de la cúrcuma sería muchísimo mejor. Cuando los huevos estén listos vamos a sacarlos, vamos a secarlos un poquito, vamos a terminar de hacer este procedimiento y luego regreso con ustedes. Y así es como me han quedado, si les gustó esta idea, si crees que es un video corto regálame una manita arriba, comparte el video en tus redes sociales, les mando besos y abrazos a todos, gracias por el apoyo y espero verlos pronto en esta su casa, la cocina de Ale. Gracias.